Hola, buenos días, soy Omar Guillén, representante Sales Manager de York Fisher para Perú. Actualmente nosotros contamos con todo lo que son sistemas de tuberías, válvulas, instrumentación para el manejo de fluidos. Actualmente tenemos acá todo lo que es la instrumentación, tanto medios de flujo como nivel, válvulas de bola, válvulas check, válvulas mariposa, nuestros acoples de reparación y el día de hoy estamos mostrando, este caso es una nueva innovación, que es una válvula, en este caso es de 8 pulgadas, Luke, que es nueva, pesa 3 veces menos que una válvula metálica, reemplaza las metálicas inmediatamente, viene con disco de PVDF que soporta hasta 140 grados centígrados y la carcasa es de poliamía con fiebre vidrio reforzada, que aguanta también al intemperie y no se va a lograr en ningún momento. Pueden visitar más información de esto en nuestra página web gfps.com o en mis redes sociales en Linkedin, en Omar Guillén. ¡Gracias!